El 27 de septiembre de 1986, la ciudad de Cleveland lanzó al aire millón y medio de globos llenos de helio, en un afán de romper el récord al mayor lanzamiento simultáneo de globos de helio. Lo que al inicio para muchos fue un maravilloso espectáculo y motivo de alegría, momentos más tarde resultó en tristeza, tragedia y frustración para dos familias. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. A inicios de la década de los 50s, mientras Sir Hawk Beaver, director de la fábrica de cerveza Guinness, asistía a una fiesta en el condado de Wexford, una casual charla con un grupo de amigos resultaría en la creación del libro The Record Guinness. Beaver se encontraba discutiendo con sus acompañantes sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa. El debate escaló y todos querían comprobar que su respuesta era la correcta. Inmediatamente recurrieron a libros, pero no encontraron ninguna referencia. Beaver pensó que sería una buena idea lanzar, a manera de promoción para su marca de cerveza, un libro que recopilara toda clase de facts, hechos curiosos, con cifras y datos concretos, para que los grupos de amigos que debatían sobre toda clase de temas en los pubs pudieran corroborar sus datos. Beaver contrató a los hermanos Norris y Rosemagreiter, un par de escritores investigadores, para realizar lasaña, trabajando 90 horas a la semana durante poco más de tres meses, la enmienda se había cumplido, y The Guinness Book of Records era publicado en el año de 1955. 20 años después, en 1975, The Guinness Book of Records se convertía en el libro más vendido de la historia, con un total de 23.950.000 ventas. Para finales de la década de los 80's, era editado en 31 idiomas y llegaba a 3.2 billones de personas en el mundo. Desde hace varios años, el ahora llamado únicamente Guinness World Records, cuenta con oficinas por todo el mundo, museos, ediciones especializadas, programas de televisión y contenido multimedia. Lo que antes era un libro, se convirtió en parte de la cultura popular mundial, y una oportunidad para que cualquier persona pueda pasar a la posteridad, dejando huella, y su nombre escrito en el libro, al romper un récord mundial, en lo que se le ocurra. De verdad, los límites los pone tu imaginación. De hecho, existe un hombre que tiene el récord Guinness por romper la mayor cantidad de récord Guinness. Una locura. Con categorías que van desde tamaño, formas, velocidad, naturaleza, eventos masivos, comida, videojuegos y una larga lista de etcéteras. Individuos, comunidades y hasta ciudades por todo el mundo, se proponen año tras año lograr romper un nuevo récord y ser incluidos en el libro. Aunque la mayoría de las veces el resultado es entretenido, divertido y hasta increíble, algunos de estos intentos han puesto en peligro la vida de quien lo ejecuta, y a veces hasta de terceros. Como ejemplo podríamos mencionarte al indio Sailendra Nadroy, quien en 2007 obtuvo el récord Guinness por recorrer la mayor distancia en tirolesa, colgado de su cabello. Cuando en 2013 intentó romper su propio récord, su cabello se atascó con la cuerda de la tirolesa, durante 25 minutos, Sailendra trató desesperadamente de liberarse, pero un paro cardíaco terminó con su vida, frente a la aterrada mirada de mil personas que habían asistido a ser testigos de la hazaña que nunca llegó. Otro intento que acabó en tragedia fue el del chileno Juan Francisco Guillermo, quien en el año 2010 se propuso atravesar los cinco continentes con su bicicleta. En el proceso de esta proeza, conoció a la mujer de su vida y tuvo un hijo. Ambos se sumaron a la aventura. En el año 2015, casi a punto de cumplir con el sueño, Juan ya había recorrido cuatro continentes. Una camioneta los impactó durante el recorrido. Arrebató no solo la oportunidad, sino la existencia. En el año 2020, otro triste capítulo se escribió en la historia de los intentos por romper un récord Guinness. Mujer parapléjica de 60 años, aspiraba a ser la primer mujer parapléjica y también la de mayor edad en cruzar sola remando el Océano Pacífico, desde Los Ángeles hasta Honolulu. Cuando llevaba recorrida la distancia de 2.000 kilómetros, dejó de comunicarse por radio durante varias horas. Lo último que alcanzó a decir fue que se sumergiría en el agua, intentando arreglar un inconveniente con su embarcación. Su cuerpo fue encontrado sin vida, flotando sobre el agua. Aunque los trágicos casos que te acabamos de mencionar no dejan de ser lamentables, las personas que tristemente perdieron la vida tomaron la decisión de enfrentar esos retos, teniendo conciencia de los riesgos que podían tener. Cosa que no sucedió en octubre de 1986, cuando la ciudad de Cleveland, en un intento por romper un récord Guinness, terminó por provocar una desgracia, la muerte de dos personas ajenas al evento. Era el 27 de septiembre de 1986, la ciudad de Cleveland intentaba romper el récord, al mayor lanzamiento simultáneo de globos de helio. En ese momento, el récord pertenecía a Disneyland. La meta eran 1.5 millones de globos en el aire. Durante seis meses se hicieron los preparativos previos. Se instaló una gran estructura de red del tamaño de una manzana para contener los globos en la plaza pública de Cleveland, con la intención de atraer al mayor número posible de espectadores. Más de 2.500 voluntarios se necesitaron para llenar todos esos globos con helio. Una tormenta amenazaba con echar a perder el evento, así que los organizadores decidieron lanzar los globos antes de lo planeado, a la 1.50 de la tarde. Los globos comenzaron su camino hacia el cielo. Familias completas reían y gritaban de emoción, orgullosos de su ciudad. Cleveland ha roto el libro Guinness de los récords mundiales y ha lanzado más de 1.500.000 globos, reportaban los medios a quienes desde sus casas miraban el acontecimiento. Se esperaba que todos estos globos permanecieran allá arriba, hasta que lógicamente comenzaran a desinflarse y cayeran. Pero el clima les tenía preparada una mala jugada, un frente frío, combinado con una fuerte lluvia, ocasionaron que los globos comenzaran a descender mientras aún estaban inflados. Aquel día los globos ocasionaron una serie de accidentes viales, calles obstruidas y el aeropuerto cerrado durante más de una hora. Aún así, este caos estaba lejos de ser la peor de las consecuencias. El 26 de septiembre, un día antes del evento, Raymond Broderick y Bernard Sulzer salieron a pescar en el lago Erie, pero no regresaron a casa. El 27 de septiembre, sus familiares preocupados denunciaron la desaparición y pronto las acciones de búsqueda comenzaron. Para desgracia de todos, justo fue el momento en el que el millón y medio de globos impedían que los helicópteros de rescate sobrevolaran el lago. Cuando los globos descendieron, cayeron sobre el agua y ahora era imposible distinguir algún rastro de Raymond y Bernard. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Estás buscando más o menos una cabeza o un chaleco salvavidas naranja, y aquí tienes un par de cientos de miles de globos naranjas. Es difícil de cifrar cuál es cuál, explicó uno de los miembros del equipo de rescatistas. Ambos hombres murieron ahogados entre todos esos globos. 1986, un año del cual los habitantes de Cleveland debían sentirse orgullosos, terminó siendo un desastroso momento que marcó a la ciudad para siempre. Aunque el récord Guinness sí llegó a ser registrado y publicado por Guinness, al poco tiempo esa categoría fue eliminada definitivamente por preocupaciones de seguridad. En palabras de la compañía Guinness, un récord mundial no es simplemente un FAQ, un hecho, sino una forma de medirnos a nosotros mismos, saber quién es el más grande, el más pequeño o el más rápido. Pues bien, aquel 27 de septiembre, Cleveland fue la ciudad más triste. Soy René Baldo, y esto es… Atrapados en el tiempo 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 Atrapados en el tiempo